¿Cómo vas? Bien, asustada ahorita. Acabemos el rap. Ah, fresca. Arranqué, como que termine el tema muy rápido. Listo, ya te voy a dejar como... Sí, no, pero bien. Bueno, mamita, listo. La idea es hablar hoy, chicos. Bueno, ya te dejo como hospedadora y arrancamos, ¿listo? Ya, mi Kiki, puedes arrancar. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Ya ahorita cuando ingresen la mayoría hago el saludo general. Hola, profesora. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Ya les voy a esperar un minutico, dos minuticos más para que ingresen todos de una vez y arrancamos nuestra clase. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Profes, mi internet me está molestando mucho, profe. Y pues, no sé, de pronto si alguna cosa pues se me cae. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Recuerden que las clases quedan grabadas, entonces... Buenas tardes, profe. Como si llegan a caer. Profes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Soy Nicolás. Soy nuevo, profe. Buenas tardes. Tranquilos. Muy bien. Ya vamos a empezar nuestra clase. Voy a esperar un minutico más que ingresen más chicos. Hola, nuevos y nuevas. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo también soy nueva. Solo que he visto sus clases por internet. La pasada la vi por internet, pero también es mi primer clase. Perfecto, chicos. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga a todos, a los chicos que ingresaron conmigo en la clase anterior y también para los chicos que son nuevos. Buenas tardes a todos. Recuerden la dinámica, el ejercicio académico que estamos desarrollando este semestre, que es que usted ingresa, apaga su micrófono, apaga su cámara, no es obligatorio tenerla prendida. Y vamos a escuchar la clase de hoy. Saludo y haciendo saludo especial a todos, a los que estuvieron hace ocho días. Muy buenas tardes. Sí, señora. Gracias. Buenas tardes. Y hoy voy a estar recordando algunas cosas que dije en la clase anterior. Mi nombre es Ana Milena. Algunos... Soy licenciada. Voy a darle su clase de español. Hace ocho días ya vimos un tema que lo encuentran allí en la página del instituto como tal para que se pongan al día. Es que o grabada. Ya me conocen también por estas clases. Hoy estamos de pronto de una manera más como en tiempo real para aquellos que ingresaron. Chicos nuevos que ingresaron, vamos en la clase 2 para ponerse en el día. Deben ir a sus clases que ya están grabadas y ahí se ponen al día de los temas. ¿Qué deben tener? De recuerdo, deben tener a su lado en este momento una agenda donde puedan tomar apuntes. Háganlo. Háganlo porque recuerden que el aprendizaje es autónomo. Eso como uno. Como número dos, tengan su módulo al lado. ¿Por qué? Porque la profe no les va a dar exactamente la respuesta de la pregunta 1 es esta. No, usted va a estar en clase, va a estar muy atento y teniendo en cuenta las preguntas que están en su módulo, ustedes las van a ir desarrollando. Yo no voy a explicar nada ajeno a lo que esté ahí en esas preguntas. Yo siempre lo estoy manejando que tenga que ver con lo que ustedes tienen en las preguntas. La clase anterior manejamos en el ciclo 6 las preguntas del 1 al 9. Hoy vamos a manejarlas del 9 prácticamente como hasta el 15 sobre unas preguntas que hay de un tema especial. Vamos a hacerlo así como muy rapidito para que ustedes no se nos vayan a quedar atrasaditos en este módulo. ¿Listo? Para los nuevos hay un trabajo que hay que entregar, un ensayo que hay que entregar como producto del área de español. Bueno, ese ensayo es un trabajo escrito que hoy van a saber cómo se hace un ensayo o cuáles son esas características. ¿Qué es un ensayo? Preciso, hoy es su clase. Hoy vamos a ver ese tema. Entonces, ustedes este ensayo lo deben entregar sobre el 15 de junio. Ahí en sus módulos está toda la información, pero yo les recuerdo hoy a los nuevos 15 de junio que hay que entregar. Módulo desarrollado completamente y deben entregar también el ensayo, el tema que más les gustó de la clase de español. ¿Listo? Dinámica, micrófono cerrado, camarita apagada y yo al final doy un break como de dos, tres minutos para preguntas y respuestas que tengan que ver con la clase de español y por supuesto con el tema visto y desarrollado en clase. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya desde ese punto de vista podemos arrancar nuestra clase de hoy. Chicos nuevos, bienvenidos. Bueno, chicos, espero que aprendan mucho porque ustedes ya son el ciclo que va a salir. Buenas tardes, profesora. Señor. Las preguntas al final, chicos. Las preguntas al final para no perder la dinámica. Arranquemos. Hoy vamos a hablar sobre el ensayo. ¿Listo, chicos? Hoy vamos a hablar sobre el ensayo. Pero si ustedes, a ver, voy por acá. Coloquémonos en un lado donde las camaritas, donde yo les pueda ver. Bueno, eso negro que ustedes ven en la pantalla, en la plataforma Zoom, resulta que son sus cámaras. ¿Listo? Entonces, para yo poder tener una interacción un poquito más cercana con ustedes, los tengo ahí, aunque están apagaditos, pero yo sé quiénes están ahí conectados. ¿Listo? El ensayo. El ensayo es el producto que ustedes deben entregar al finalizar su semestre. Entonces, vamos a arrancar. Es un tipo de texto en el que su autor delimita una temática específica y desarrolla una o más ideas acerca de ella. Este tipo de texto le permite exponer un punto de vista personal sobre algo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con el documento final que van a entregar. Entonces, ¿qué es un ensayo, chicos? Es un tipo de texto. Es un texto escrito donde ustedes van a manejar de una manera específica un tema y lo van a ir acercando, desarrollando, para poder dar su opinión sobre esa clase que vieron y que tanto les gustó. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar las características de un ensayo. Volvamos a irnos en esta. Trabajemos esta. Entonces, ya sabemos que el ensayo es qué? Es un medio escrito, es un texto escrito donde hay un autor. ¿Listo? Ese autor recoge una temática. En este caso sería la clase de lenguaje. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de los medios de comunicación. ¿Sí? Voy a desarrollar las ideas del medio de comunicación. Entonces, voy a coger mi tema principal. Aquí serían los medios de comunicación. Entonces, agarro. Uno, pueden ser medios de comunicación audiovisuales. Pueden ser, otra ramita, pueden ser medios de comunicación radiofónicos. Otros pueden ser digitales. Otros pueden ser impresos. ¿Sí ven? Entonces, yo acerco eso. Entonces, ya tengo mi información. Ya sé lo que significa cada uno. Ahora voy a colocarle mi parte personal. Mi punto de vista. Entonces, yo puedo decir, los medios de comunicación masivos llaman mucho la atención, aunque a mí me gustaría, ¿sí? O aunque a mí, personalmente, o yo quiero aportar que ahorita los medios digitales abarcaron todos los medios de comunicación y la comunicación por medios digitales llegó a quedarse en cada una de nuestras vidas. ¿Listo? ¿Listo? Ese es su punto que usted colocó sobre el tema. Así de sencillito. Eso es un ensayo. Ahora vamos a ver que ese ensayo tiene que tener unas características, tiene que tener una intención, tiene clases también. Entonces, vamos a ver cuáles son específicamente cada una de ellas. ¿Listo? Ok, entonces vamos a... Listo, vamos a arrancar. No sé por qué no quiere pasar. Ya. Características del ensayo. Entonces, vamos a ver qué características puede tener nuestro ensayo que nos piden terminando el semestre dentro de la institución. Entonces, uno puede ser de forma libre, a diferencia de composiciones poéticas como el soneto, que tiene una estructura definida. El ensayo permite a su autor una total libertad en las estrategias positivas. ¿Qué quiere decir todo eso, profe? Si es libre, usted puede utilizar el lenguaje que necesite estructurados y definidos. O sea, si voy a hablar de los medios de comunicación, ese lenguaje debe ser técnico, porque ustedes ya son chicos que se van a graduar, ¿sí? Entonces, no puede ser un lenguaje obsceno, no puede ser un lenguaje poético, no. Si es de forma libre, lo van a manejar espontáneo, con una... con plena libertad de lo que vayan a hacer, ¿sí? Pero no debe cruzarse el tema con la manera de escribir. No me pueden hablar de medios de comunicación de manera poética, ¿verdad? Porque no tiene... no tendría coherencia. ¿Listo, chicos? Por ese lado, yo creo que está entendible. Entonces, el segundo puede ser de estilo personal, que es que el autor generalmente imprime su sello personal al lenguaje que utiliza para exponer sus ideas, ¿sí? Ya si es un... usted su ensayo lo quiere hacer sobre la poesía y al final su aporte personal es que usted escribió algo, entonces ahí sí ya es su propio estilo el que le está impartiendo a su ensayo. Ese escrito puede ser de forma libre o un estilo personal. ¿Listo? Hay otro. Hay otro que puede ser la temática ilimitada, ¿sí? En el caso de nuestro ensayo es temática limitada. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, en este caso, el producto final es del área del lenguaje que tiene que ver conmigo, con la profesora Milena. Tiene que ser, ¿qué? Limitada. Ilimitada, perdón. Al ser uno de los textos más utilizados en la mayoría de los campos del saber y la cultura, su temática no tiene límite. Literatura, la filosofía, la física, la química, las matemáticas son los ejemplos. En el caso de nosotros sí lo vamos a hacer limitadito porque tengo entendido que lo tienen que entregar para cada una de las áreas. Entonces van a finalizar uno de español, uno de matemáticas, otro de sociales, otro de ciencias naturales, ¿sí? Entonces sí está limitadito a cada una de las áreas, pero está limitado. O sea, en cuanto a páginas y en cuanto también a la temática. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen que es ilimitado. Usted lo puede hacer desde el área que usted quiera. Solo que en este caso en especial sí lo van a hacer individual para cada una de las áreas que ustedes están viendo. ¿Listo? Ok. Voy a subir aquí mi camarita para poder ver el siguiente. Ok. Número cuatro, brevedad. Aunque esta no es propiamente una característica determinante del ensayo, sí importa que la exposición de las ideas del autor se realice de la forma más concisa posible para lograr un efecto persuasivo sobre el lector, ¿sí? En este caso ustedes también lo van a hacer muy corto. Creo que es una página que les exigen. Realmente es corta teniendo en cuenta pues todas las temáticas que ustedes ven en cada una de las áreas. Entonces, es muy corta, pero ojalá esa brevedad de su ensayo sea muy, pero muy nutrida. O sea, que usted lo lea y entienda de primerazo y que sea un lenguaje muy técnico. Que es lo que voy a tratar de hacer primero con la ayuda de Dios y con el interés que ustedes presen en la clase. Generar que ustedes manejen un lenguaje más técnico. Un lenguaje propio de un chico, una chica, un estudiante que está en grado en ciclo 6 para finalizar su bachillerato. ¿Listo? No porque estamos en medios tecnológicos, en internet, entonces hagamos algo desordenado. Que lo hagamos muy bien, que salgamos muy bien preparados a pesar de que estamos utilizando estos medios masivos de comunicación. Que es esto de las tecnologías, nuevas tecnologías de información y de comunicación. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí vamos muy bien, ¿sí? Si lo van a hacer breve, miren lo que está diciendo. Las ideas del autor deben ser como más concisas, o sea, mucho más centradas. Menos palabras y más algo muy real de lo que usted quiere dar a conocer. ¿Listo? El lenguaje es muy importante porque usted de pronto quiere dar a conocer un tema o algo que le gustó, pero resulta que el que lo leyó no entendió. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. De hecho, tenemos mucho tiempo. Hasta ahora estamos en febrero. Vamos a tener tiempo para ir alimentando. Pero váyanlo haciendo de una vez, no sea que después se le acumulen todas las áreas y después no sepa qué entregar primero. ¿Listo? Vamos por aquí. Los elementos del ensayo. Los elementos del ensayo. Aquí siempre el ensayo va a estar asociado a un pensamiento crítico. Es decir, a la sustentación de una opinión. Profe, ¿qué significa lo que usted me está diciendo? Ustedes son estudiantes que ya están en la capacidad de argumentar una idea que tengo. No como crítica, sino con pensamiento crítico. Cuando yo doy esta clase de argumentos o sustento mi opinión, tengo cómo sustentar esa opinión. No voy a decir, me gustan los medios de comunicación porque me gusta Harry Potter. Sí, pero dígame por qué. O sea, que ese medio de comunicación, cómo usted llegó a Harry Potter por un medio de comunicación, pero así algo bien centradito, ¿no? Algo crítico, ¿no? Porque tenemos que dar una buena estructura, una buena sustentación de su opinión del ensayo. Bueno, entonces algo muy argumentativo y no contestar cualquier cosa así como por, de carrera, ¿listo? Entonces, tener muy en cuenta eso. Dice acá nuestra diapositiva que de esta manera se estructura con base en tres elementos. Muy fundamental es que la argumentación, la tesis y la conclusión. ¿Listo? La argumentación. ¿Qué será la argumentación? Entonces, vamos para allá. Aquí vamos a hacer un pequeño, hasta aquí vamos a hacer un pequeño como resumen. Entonces, el ensayo es un texto escrito donde nosotros vamos a especificar nuestras ideas acerca de algo. Puede ser de forma libre o puede ser de estilo personal. Puede ser una temática ilimitada en el caso de nuestro, de nuestra elaboración de ensayo. Debe ser limitado porque es cada una de las áreas. La brevedad también, ya sabemos que es una página. Los elementos del ensayo. Entonces, vamos con la argumentación. Así, repito, para que sepamos dónde vamos. Dice la argumentación. Para presentar de forma convincente la argumentación, el autor puede utilizar los siguientes recursos. ¿Listo? ¿Qué vamos a utilizar? La descripción. O sea, dentro de la argumentación de su ensayo debe haber algo que me lleve a describir ese ensayo. ¿Sí? Entonces, dice, el autor del ensayo acude a ese recurso cuando caracteriza un estado de las cosas. ¿Sí? Caracterizar es como esos... ¿De dónde usted toma esa información y por qué la quiere colocar ahí? Descríbala. ¿Sí? Describa esa información que usted quiere tener. Los medios de comunicación. Entonces, voy a esas fuentes y arranco. Descripción. Medios masivos de comunicación. Arranco con la televisión y con el cine, por ejemplo. ¿No? Me gustó. Entonces, voy a tomar esa parte y la voy a empezar a argumentar dentro de mi ensayo de manera descriptiva. ¿Sí? Entonces, los medios de comunicación masivos de gran impacto, uno de ellos puede ser la televisión. Y arranca usted a describirme lo que es la... Por qué es importante, por qué es de impacto la televisión y el cine dentro de los medios de comunicación. Ese sería el ejemplo de lo que estamos hablando hoy sobre el ensayo. Listo. Dentro de esa misma argumentación, aparte de la descripción, también debemos tener en cuenta la narración. ¿Listo? Este elemento aparece en un ensayo cuando su autor expone un hecho, un fenómeno o un proceso. Ya sea un chiste, el relato de una batalla, la realización de una prueba de laboratorio. Entonces, ustedes me pueden decir en esa narración, porque es que yo aprendí o yo conocí la saga Harry Potter a través de la televisión. ¿Sí ven? Y lo estoy argumentando. Me gusta porque aprendí de allí. Entonces, vi Harry Potter en la televisión. ¿Y qué pasó? Me enteré que hay una saga de Harry Potter y empecé a leerla. Esa es una argumentación. ¿Sobre qué? Sobre un ensayo que estás hablando de los medios de comunicación. ¿Sí ven? Entonces, todo lo estamos entrelazando y estamos dando una idea. Estamos generando todo el paso a paso que nos exige un ensayo. Esta clase es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted pone mucha atención y empieza a tener en cuenta cada uno de los tipsitos o de los puntos que estamos aprendiendo hoy, usted va a hacer su ensayo en sociales, su ensayo de matemáticas, su ensayo de ciencias naturales, basados en esta clase que estamos viendo hoy. Entonces, quizás es una de las clases más importantes que ustedes tengan que ver y están respondiendo allí en su casa porque en el módulo aparece estas preguntas sobre el ensayo. Entonces, yo veré, ya deberían estar con esta información que les estoy dando, deberían estar respondiendo en cada uno de sus módulos. Entonces, ya hablamos sobre la argumentación y que la argumentación tiene dos aspectos muy importantes. Uno es la descripción y otro es la narración. Ahora hablemos de la tesis. La tesis no es más ni nada menos que la idea principal que yo como autor voy a sostener sobre mi ensayo. A partir de ella se organiza todo el conjunto de elementos que conforman la estructura del ensayo. Es la base, es el centro de nuestro ensayo, la tesis. Entonces, ahí usted va a sostener por qué defiende esa idea de los medios de comunicación y que es importante para usted porque a través de ella usted aprendió que hay otros, que ese medio de comunicación impactó tanto que usted fue a buscar otras fuentes para alimentar o para mejorar su intelecto. En ese caso dijimos que, bueno, lo hicimos así muy fácil con Harry Potter que yo creo que la mayoría de los que están en esta lo conocen. Yo trato de buscar en el contexto temas que todos conozcan para que sea mucho más fácil la explicación. Entonces, decíamos que en Harry Potter usted lo empezó a ver en la televisión y que después le gustó tanto que se enteró por los medios digitales, por la comunicación que tenemos con el Face, con el WhatsApp, no sé, se enteró que hay una saga. Entonces, usted empezó a trabajar o a hablarse con estas personas y le dijeron, sí, mire, tú consigues el libro en tal lado. Entonces, ya hay una idea principal, ¿sí ven? El autor está diciendo, si usted le gusta la televisión, entonces él está queriendo dar a entender que es importante ver la televisión porque, mire, usted aprendió que no solamente en las películas, sino usted fue al libro y se da cuenta que hay algunas diferencias entre el libro y entre lo que proyectan y que muchas veces se van a quedar con la idea del libro porque es más interesante, no sé, porque lo leyó y se dio cuenta que era mucho más interesante leerlo que ver la saga, ¿sí ven? Ya vamos haciendo toda la estructura sobre un tema. ¿Cuál es el tema principal? Los medios de comunicación. ¿Cuál es la idea principal? Que usted a través de ellos aprendió a ir a otras fuentes de comunicación, ya usted se fue a las fuentes escritas, ¿sí ven? Rapidísimo hicimos todo el argumento. Y la tesis. Vamos a ver si me deja pasar. Listo. La conclusión. Entonces volvemos a decir el ensayo. Se divide en tres partes importantes. Primero, la argumentación. Esa argumentación debe llevar su descripción y debe llevar una narración específica, ¿sí? Segundo, importante, la tesis. La tesis es el objetivo principal de su ensayo. Listo. Ya lo estábamos viendo con el ejemplo que les estaba explicando anteriormente. Y ahora entramos a la conclusión. Aunque este elemento no siempre hace parte del cuerpo del ensayo, es muy frecuente que ocupe la parte final. En todo caso, la conclusión sintetiza el pensamiento del autor y señala las consecuencias de su tesis. Es decir, conclusión. Bueno, algo que quiero enseñarles desde ahorita y que, por favor, no puede ir. Nombre del ensayo. Los medios de comunicación impactaron mi vida. Puede ser válido. Sí le vale. Empiezan. Argumentación. No, no debe ir la palabra argumentación. Usted debe arrancar. Los medios de comunicación se utilizan. Bueno, ya ustedes van a ver el concepto. De hecho, vamos a hacer un pequeño cierre con los medios de comunicación porque ahí aparecen unas dos o tres preguntas con respecto a los medios de comunicación. Entonces, lo vamos a hacer de manera social. Lo vamos a hablar para que ustedes puedan responder en su modo. argumentación, pero lo que quiero es que no vaya dentro del ensayo. Argumentación. Los medios de comunicación, ta, 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 ta. No, ese título no debe ir. Lo reitero, chicos. No debe ir la palabra argumentación. No va. Usted arranca sin tener en cuenta argumentación. ¿Listo? Está mal presentado si usted lo llega a hacer así. Menos que vaya descripción. No. Usted hace todo inmerso en el texto, pero no debe ir la palabra descripción. No debe ir la palabra narración. Eso va inmerso en el ensayo, pero no debe ir. Como cuando arrancamos los trabajos escritos que empezábamos introducción. Porque es muy diferente un trabajo escrito a un ensayo. Aunque los dos son textos escritos, textos que nos sirven para dar a conocer un pensamiento, no debe de ir. En un ensayo no va. Usted hace la presentación medios de comunicación, empieza su argumentación, esa argumentación descriptiva, narrativa, pero no debe estar eso insisto ahí. Tesis, no va en la palabra tesis. Usted coloca su idea principal. Los textos de los medios de comunicación impactaron mi vida hacia la lectura. Excelente, ahí está su tesis, ahí está su objetivo. Desarrollelo. Me gusta porque me encontré que ta, 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 lo que les expliqué. Sé que Harry Potter lo vi por televisión, pero eso me gustó tanto que llegué al libro y ahora me encanta leer las sagas. Y ahorita leo muchas sagas, leo muchos libros y mi parte del lenguaje ha mejorado mucho. ¿Listo? Ok. No pasó nada. No puede ir la palabra conclusión mucho menos. No. Entonces, ¿ustedes cómo hacen? Terminan su tesis justificando ese objetivo principal que tienen. Y abajo lo que van a hacer, muy juiciositos, es decir, la palabra que puede ir. Concluyo este ensayo, eso sí puede ir. O recomiendo para los que leen este ensayo, porque usted está dando una consecuencia de su tesis. A partir de este, de, de haber, o a partir, vamos a ver, venga, lo armamos de una manera. Traufe. ¿Señor? No, se puede decir en conclusión y pues no diciendo. No, es que estamos hablando de un ensayo, de algo mucho más preciso, de algo que usted va a manejar mucho si llegan a la universidad y no pueden llegar con esas, con esas pequeñas, como lagunas gramaticales. No. No, 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 ni en conclusión, ni en conclusión, ni incluyendo, porque usted va a hacer es un mini resumen. No, profe, o sea, ninguno de estos subtítulos tiene que ir, sin embargo, tiene que, lo que es conclusión ahí, meter lo que tenemos que escribir ahí en cada punto. Claro, en cada punto. No se preocupen que yo voy a hacer para dentro de ocho días una presentación de un ensayo sencillo para que ustedes se den cuenta que no está inmerso para el que lo lee, pero usted no debe llevar, no debe incluir en ellos ninguna de esas palabras, porque entonces está mal presentado y no se lo van a entregar, o sea, no se lo van a recibir y si se lo reciben, pues la nota no va a ser la que nosotros queremos y obviamente usted se va a ir con muchas confusiones para un nivel más alto de educación, entonces no quiero que pasen por esa situación, sino que de una vez estemos centraditos en la realidad y en lo que nos toca trabajar muchísimo porque sé que los medios de comunicación... Es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos va a servir en el ensayo final, algo así, eso es lo que va a haber. Sí, señor, claro, porque es que casualmente dentro de sus módulos hoy está el tema sobre el ensayo, entonces aprovechando que es un tema principal que hay en su malla curricular de grados de ciclo 6, entonces aprovechamos de una vez para alimentar esta información y que ustedes la puedan utilizar no solo en el área de lenguaje, sino en todas las áreas que les solicitan este producto final. ¿Listo? Todos los ensayos que tenemos que presentar. Sí, señora, todos los ensayos. Entonces, por eso decía que esta clase es fundamental para cada uno de ustedes porque van a salir con una idea diferente de lo que ustedes creían. Sí, estamos organizando la finalización, no la conclusión, estamos hablando de los medios de comunicación, que nos gustó Harry Potter, bueno, ya les expliqué cómo más o menos es la tesis. Vamos a... A partir de la lectura del libro Harry Potter, puedo definir, uno, que es importante primero leer las sagas y luego así verlas en televisión para saber cuáles son las modificaciones que la ficción les realiza en ellas. Miren, yo ya terminé, ¿sí ven? Terminé con esa conclusión. Suave, sencillo, nunca, nunca dije la palabra conclusión, nunca dije concluí, ¿sí ven? Y estoy dando una solución. Profe, estos ensayos se deben hacer a mano o se pueden hacer computadora o algo así. Pues chicos, honestamente yo los invito a que a partir de hoy lo empiecen a hacer escrito, ¿sí? Al final, cuando ya hayan terminado, entonces sí, entreguenlo como por presentación, como porque estamos en un momento donde todo lo que tiene que ver digital está en auge. Yo sí les pediría que lo presenten de manera digital, ¿sí? Porque también así es mucho más fácil para que los puedan entregar y los puedan revisar mucho más fácil. Recuerden que ya, pues, entregar a mano ya casi no se está usando, ustedes también van a pasar a la universidad donde les van a exigir mucho la parte de plataformas. Entonces es mejor yo, yo lo quisiera manejar digital, ¿listo? Si ya usted quiere hacerlo escrito, también se recibe. No hay ningún problema, no se discute. Pero yo les invitaría a que lo hagan primero a mano, lo van haciendo. Yo escojo uno de pronto a la semana para irle diciendo, bueno, después de mayo, ¿sí? A principios de mayo, saco dos minutos de clase, si ustedes siguen así de juiciosos y de educados, entonces yo saco dos minutos de clase y les digo, bueno, chicos, voy a retroalimentar uno de sus ensayos. Voy a llamar a uno de ustedes y ustedes me van a decir cómo van y lo explico aquí para todos y de un solo ensayo explico para toda la clase. ¿Listo, chicos? Para que hagamos un buen trabajo, que salga algo muy, muy importante. Bueno, yo creo que ustedes hoy salieron con más inquietudes que con respuestas, pero de hecho de eso se trata la clase. Que ustedes no se queden con lo que traen, sino que se vayan con algo diferente. Entonces ya saben que ni la parte de cómo arrancamos, voy a devolverme aquí un momentico, porque sé que hay muchas preguntas. No puede ir la palabra argumentación, no puede ir la palabra narración ni descripción, no puede ir la palabra tesis, ni la palabra conclusión. Esas van inmersas dentro del ensayo. Dentro de ocho días les aseguro, les voy a traer un ensayito para que ustedes se den cuenta cómo se debe presentar y que esas palabras no tengan que ir ahí. Pero me dicen, profe, pero para iniciarlo, claro, para iniciarlo sí lo pueden tener. Entonces usted coge una hoja de un cuaderno, ta, 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 empiezan. ¿Qué es lo primero? Argumentación. Título. Usted centra su título con el objetivo principal. Arranque. Los medios de comunicación cambiaron mi vida. ¿Por qué? Entonces, porque le cambiaron la vida a este estudiante. Venga, leemos. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo de una manera muy fácil y lo pongan en práctica en todas las áreas donde deben entregar este producto final. Listo, chicos. Aquí ya terminamos la conclusión. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito porque sé que en una de las preguntas que ustedes tienen ahí, voy aquí a dejar de compartir pantalla. En algunas de las preguntas que tienen a partir de la 10, creo, habla algo de los medios de comunicación. Entonces, ya sabemos que los medios de comunicación son aquellos como canales que nos ayudan a comunicarnos, a llevar una comunicación asertiva. Y que tienen, ellos tienen la facultad de hacernos llegar esa información. Eso es un medio de información. Encontramos diferentes medios de comunicación. Vemos el medio de comunicación. A ver, uno que me ayuden. A ver, quiero que alguien me colabore. Vemos los medios de comunicación audiovisuales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, medio de comunicación audiovisual. Son aquellos que... La televisión. Exacto. Y el cine. ¿Por qué? Porque entran... Tienen audio, porque escuchamos y... Y vista. Vista. Sí, señora. Muy bien. Entonces, audiovisual, que puede ser como si... El radio. La radio. No, perdón. Audiovisual es que utiliza las dos. Entonces, la televisión, el cine. El celular. Así como lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en tiempo real. Muy bien. Vamos a cerrar los micrófonos. Les voy a explicar lo de medios de comunicación y ya les doy el tiempito. Cuando vayan... Vamos a concluir los dos minutos. Hacemos una serie de preguntitas y les doy una indicación que tengo que darles sobre la lectura. Listo. Entonces, decimos que los medios de comunicación pueden ser audiovisuales. Ya dijimos, televisión, cine. Y nos dan una información. Pueden ser también radiofónicos, que lo veíamos ahorita con sus otros compañeros, que decíamos que radiofónicos es algo que es sonoro y que ahorita no está tan en auge. ¿Por qué? Porque ahorita las nuevas tecnologías arrasaron con todo y este medio de comunicación es importante ahorita en las veredas, en esos lugares lejanos donde no hay internet. Entonces, ahí sí sigue siendo muy importante este medio de comunicación. ¿Listo, chicos? Entonces, volvemos. Entonces, están los audiovisuales, radiofónicos. Están los impresos, los impresos, que son el periódico, las revistas. También saber que el periódico ahorita lo encontramos por medio de apps, también en las plataformas digitales. Entonces, también ya no está en auge. Ya ahorita también disminuyó muchísimo ese medio de comunicación escrito o impreso, sobre todo impreso. Ya la revista, los catálogos, todo eso que comprábamos de diferentes productos, ya no lo están imprimiendo. Simplemente lo que hacen es mandarnos la información a nuestras redes sociales. Entonces, si yo quiero pedir del catálogo tal la prenda tal, entonces simplemente paso el código y ya. Y la gente que me lo vende solamente lo envía y ya. Eso es todo lo que se está haciendo con los medios impresos de comunicación. Sí, porque ya el siguiente medio de comunicación, que es todo lo digital, medios digitales, arrasaron todo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo digital ya arrasó la parte de medios audiovisuales, ya arrasó lo impreso, ya arrasó lo radiofónico. ¿Cierto? Entonces, ya con esta explicación cortitica que les di, ustedes se pueden dar cuenta que ya tienen la solución de las respuestas de su módulo. Entonces, ojalá y hayan respondido muy juiciosos para que después no se confundan. ¿Listo? Entonces, espero que tanto las dudas que hayan tenido con estas preguntas, tanto con las del ensayo, hayan quedado claras el día de hoy. Para dentro de ocho días les traeré la rúbrica, que se llama así, para un ensayo. Y les voy a mostrar de una manera, ahí sí, visual, que esas palabras que hablamos ahorita no deben ir dentro de un ensayo. Y nos vamos a presentar mejor de los ensayos, ¿no? Que porque sea una página lo vamos a hacer ahí como caiga, no. Por el contrario, como es algo muy cortico, lo vamos a hacer excelente. Muy bien, chicos. Voy a la parte de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Antes de yo darles mi recomendación de hoy. Yo, profe, yo. Cuéntame. Profes, es que, Asando, yo tengo entendido, un ensayo no se puede hacer en primera persona, ¿verdad? No. No. Cuando dice que uno le va a dar su toque personal, entonces usted lo va a hablar en tercera persona, dependiendo la idea que usted vaya a dar, ¿listo? Dentro de ocho días les voy a explicar esa parte. No se me adelanten, no se me adelanten que ya vamos para... Le estamos dando cuerpo a nuestro ensayo, ¿listo? Entonces, vamos a mirar dónde sí se puede hablar, porque si vamos a dar un punto personal, sí lo podemos utilizar, que es el tipo de ensayo que vamos a manejar en el instituto en entrega de productos. Entonces, ahí sí vamos a mirar que lo podemos hacer en primera persona, pero no se me adelante, lo vamos a hacer dentro de ocho días, pero me parece muy bien que lo tenga. Claro, excelente pregunta. Otra pregunta, tengo tiempito para otra y da mi recomendación. Profes, una pregunta. Cuéntame. Es que en el momento que se me cayó la internet, no pude escuchar sobre si los comerciales son importantes. No, 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 y de hecho no lo hablamos a la justicia. Sin embargo, queda esta clase, queda grabada, entonces no te preocupes, la puedes escuchar de nuevo, y esas lagunitas que se escucharon hoy de la clase, la puedes mejorar. O sea, la puedes volver a observar y mejorar. Eso que no alcanzaste a alimentar en tu agenda, donde estás tomando tus apuntes. Listo, chicos. Voy rapidito. Recomendación. Yo creo que ya escogieron el libro que van a leer este semestre. Ya lo escogieron, la profe ya lo escogió. Voy a leer katy.com. No sé cuál van a leer ustedes. Es prácticamente que para la profe Mirena es muy significativo que ustedes lean. Vamos a leer un libro y más ustedes que ya se van a graduar. Entonces necesito que, por favor, lean un libro. Le vamos a empezar a colocar el separador para dentro de ocho días. Les voy a mostrar cómo se empieza a leer un libro. Escojanlo y yo les voy a explicar para que ustedes muy, muy juiciosos se enamoren de la lectura. Esa va a ser de pronto mi trabajo, mi milla extra que les voy a regalar para este ciclo. Dígame. Un libro cualquiera que uno elija. Yo les dije hace...